Buenos días chicos y chicas, seguimos aquí en Spiderman Vamos a hacer una guarida de los diablos Estamos en la guarida, eh? Cuidado Peligro Perdón No lo estoy pensando, es que no me veo muy bien el taller No quiero que los de dentro se sientan marginados. ¿Cómo llevamos a la guarida? Es esto, pero... Supongo que vamos a ir abajo, ¿no? O es que ellos controlan... ...los edificios. Ah, dentro, vale. Controlan el edificio dentro. MJ, estoy en la primera ubicación de tu lista. ¿Sabes lo que he encontrado? ¡Demonios! Premio para la señorita. Intenta averiguar lo que están tramando, mientras yo me cuelo. Vamos, despacio. Oh, cuidado. Ese es sin riesgo. Vámonos, vámonos. Despacito. No te vayas conmigo. Ese es sin riesgo. Vente conmigo. Despacito. 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 Voy a dar un logo ¡Eh! ¿Qué tal ahora? ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡No se nos mata! ¡Por totedad! ¡Moderudad! ¡Espero que los nuevos estéis a la altura! ¡Que los anteriores! ¡Bah! Peter, en este sitio presuntamente importan sus leads para las tiendas de Chinatown Lo que importan no es algo que me gustaría tener como recuerdo ¿Drogas? Demónidos, parece que traen a sus compinchas en contenedores Eso explica como meten a extranjeros con antecedentes en el país ¡Eh! ¡Eh! Ya sé que he usado todas las coñas buenas con los otros pero no me gusta repetirme ¡Bumba! Me ha gustado Toma ¡Llegan más! ¡Es como cuando la banda va a por el cuarto bis y tú solo quieres irte a casa! ¡Venga! ¡Acercaos muchachos! ¡Tengo redes para todos! ¡Uh! ¡Uuuu! ¡Ah! ¡Yaライ! ¡Helps! ¡Ya Settings! Un golo Un golo El esto El esto MJ llama a la policía Todos los demonios están incapacitados No te olvides de traerme algo de recuerdo Los hay que hacer cuatro para el trofeo Cuatro guaridas de diablo Tocan la misión principal en plano oculto Tocan la misión principal en plano oculto ¡Pieter! Si tú estás a cargo mientras el señor Lee no está, ¿quién hace tu trabajo? Yo. Pero me vendría bien una ayuda. ¿Sabes de alguien? Pues mira, sí. Se llama Miles Morales. ¿De qué me suele ese nombre? Homenajearon a su padre en el ayuntamiento. Hablamos en el funeral. Es un chico listo, solo que ahora está mal. Yo conocía a un chico así. Estar ocupado me venía muy bien. Quizá a él le pase igual. Ten el número de su madre. Gracias. La llamo. Oye, no sabes nada del señor Lee, ¿verdad? No. ¿Por qué? Curiosidad. Tengo un rato antes de ir a trabajar. Daré una vuelta a ver si puedo hacer algo por aquí para ayudarte. Ah, no. No hace falta. Lo sé. Es que quiero. Debería mirar al despacho de Lee. ¿Te ayudo con las verduras? Descubrí hace tiempo que eres más útil fuera de la cocina que dentro. Me alegra ver que estás bien. Aguantando. Esto es limpiado. O sea, la gente que cerda, ¿eh? Tienen todo por el buen. Muchas gracias. Oye, que al teniente de alcalde le comieron el coco. No puedo irme sin comprobar el despacho de Lee. Me alegro de que estés mejor. Oye, sé que estabas en el ayuntamiento, en el atentado. ¿Estás bien? Solo un poco machacado. ¿Qué tal estás? No va mal. Tu tía me ha estado ayudando con las entrevistas. No sé. No sé si estoy lista para el trabajo de oficina. Yo tuve mi parte de problemas profesionales. Pero nunca se sabe hasta que no lo intentas. Pruébalo. No sé si tú vienes, ¿qué pasa? No sé si tú vienes, ¿qué pasa? Me haya guardado la ropa del tío Ben mucho tiempo. Es como si él siguiese cuidándola. Todo limpio. El despacho está cerrado. ¿Cómo entraré sin hacer ruido? Nadie me ha visto. Es la primera vez que veo esa sala. Vamos a verla. No lo dejo bajar. No es nada. El despacho está por el otro lado. No lo dejo, tío. La sala que vi mientras me colaba. Debería estar al otro lado del altar. El diario de Lee. Una llave. ¿Dónde estará la cerradura? Al altar de la foto le falta la imagen. ¿Una especie de cerradura? Parece correcto. Ya veo. No lo dejo. Sí, porque se haces. No lo dejo. No lo dejo. No lo dejo. No lo dejo. No lo dejo, no lo dejo. Gracias por ver el video 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 Trampa O no Señor Lee Bueno La calle Nos controla Contra No 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 Estoy impaciente por enseñarte. Vale. Es que tengo una cena. ¿Puedo aposarme luego? La cena que espere. Tienes que ver esto, Peter. Ah, vale. Allí estaré. ¿Significa eso que vuelvo a tener curro? Habrá que pasar, aunque sea un rato. Eso la dejamos para otro momento. Si queréis una de guarida... ...una guarida de estas. Vamos y la hacemos en un momentito. ¡Al mirón! Pues vamos a una guarida de demonios. ¡Vamos! ¡Pum! ¡Para acá! ¡Uf! Empiezo a refrescar. Será mejor que entre. ¡Y sin más preámbulos! Ya estamos dentro. Bueno... M.J., estoy en la segunda ubicación. ¿Te crees que estos demonios no se quitan las máscaras ni para atrás? Seguro que las reuniones se confunden entre ellos. Intentaré destapar su operación mientras tú las saboteas. Arriba. En la derecha, ¿vale? ¿Qué bien jodido? ¡Suscríbete al canal! La主a quiere que vea que lo que se vea que es el mismo que se vea que lo que se vea. Cuando se vea que lo que se vea que lo que se vea, se vea que lo que se vea. Tiene una conmigo. No lo has visto venir, pero literalmente. Adiós, enemigo. Bien. Quizá esto sí ha empezado, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bomba! Un golo. ¡Bomba! ¡Toma! ¡Tonto! ¡Toma! 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 ¡Bomba! ¡Suscríbete! 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 Pa, 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 pa. Ole. Ole. En este lugar parece que fabrican muertes a medida. Pues lo que yo veo más bien son armas ilegales. Y de cesto ser agua fiestas, pero no parece que estén hechas a medida. Los atestinos hipsters se van a chifar un disgusto. No es que no me alegre de veros, es que... Ah, bueno. No, no me alegro de veros. Ey, ey, ey. Ufa. Ahí va, es caverno. Tenía pa'rriba. Más demonios. ¿No pudimos resolver esto con un par de tartas? Toma. ¡Eh! ¡Habrón! ¡Jole! Toma rodillas. ¡Waf! Tiene que te gusta tomar de premio. Otra guarida completada MJ, llama a la policía He asegurado el lugar Bien hecho, todo lo que sea sacar armas de las calles es una victoria Ole Estuvo bastante bien Pues guarida, ya quedan poquitas Quedan dos más Tenemos otra Otra guarida Si lo hacemos rápido, sí Lo tenemos aquí al lado Aquí el control de Sable, ¿cuál es el estado de nuestra posición en Riverside? Demonios atacan el puesto Romeo, refuerzos Seguro que aquí tenéis una cobertura Ey, guapo Toma, tonto Bueno Estos se hacen rápido Que son seis oleadas pa' speed o más nada MJ, estoy en la tercera ubicación Parece que es el día del enmascarado en la oficina Por fin un trabajo en el que encajarías Hasta que empieces a liarte a tortas Sí, me da que los de recursos humanos me pondrían verde No hay Pa' arriba Ay, no ha funcionado Bueno, da igual ¡Vis a la pelea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ole! ¡Eh, un panceta! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Haciendo amistad, daos un abrazo, ole, trofete, así será la amistad. ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¿Alguno más? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Como distinguís entre vosotros? O sea, las mascaras no son tan variadas. Oh, oh, ese si es fuerte eh, total Toma, pero no se olvida eh, que no ayude Toma Toma, hostia Completada MJ, he asegurado el lugar Genial, voy a dar un chivatazo anónimo Seguro que si la policía inspecciona esos buzones Se encontrará algo más jugoso que unos vaqueros usados Hasta facilita ¿Queréis que hagamos la última? Chicos Venga, vamos a intentarlo No, quedan dos más Bueno, pues una más y eso Que tampoco hay que abusar No, quedan dos más No, quedan dos más No, quedan dos más Así que aquí estaba la fiesta Ya has perdido Vale, a ver qué hay dentro Jerónimo MJ, estoy en el cuarto punto de tu lista Ya ni se molestan en fingir que es algo legal Es una pena que los criminales ya no se tomen en serio su trabajo Veré lo que puedo averiguar No, no, quedan dos más Qué숫os Pero tengo más de esos Que húbestos Las torras Hmm Creo que los nuevos tienen que tocar a los que ya estaban aquí Para que vuelvan a su rincón, ¿no? Vamos ¡Eh, eh, eh! ¡Cabrón! Es peligroso A por él No desfiar, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Sed sincero! ¡Estabais en la habitación de al lado esperando a que ganase para venir! ¡Ah! 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 Pipe, parece que Dice apoderó de un taller mecánico legal. Eso explica de dónde sacan los demonios sus vehículos. Camiones, ambulancias... Eso es. Si pierdas el chiringuito, les costará más pasar desapercibidos por la ciudad. ¡Pase, monstruos, en alta! ¡Pipe! ¡Pase, monstruos! ¡Pase, monstruos! La verdad, no me gustaría ver vuestro grupo de chat. ¡Hey! 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 Madre mía. 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 Enviaré a la policía. Limpiarán el estropicio. ¡Olé! Yo creo que una más podría dar tiempo. Vamos a intentarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Corredores de bolsa! ¡No había visto las máscaras! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡De los latos! ¡Gente nueva! ¡Seguro que os va mejor que estos tíos idénticos a vosotros que he dejado para el arrastre! ¡No! ¡No sabía que fabricaban portátiles con piezas de armas! ¡Es una final! ¡Por poco tiempo! ¡Estoy a punto de hacérselo pagar por lo de Jeff Davis y las demás víctimas del ayuntamiento! ¡Llegan más! ¡Bien! ¡Quería saber qué hacéis cuando os tornudáis con la máscara puesta! ¡Para mí es un problemón! ¡Otra vez! ¡Señor y en la chava! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya hacéis! ¡Ya, ya! ¡Yo, ya! ¡No, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Nos niña! ¡Nean, ya! ¡No, ya, ya! Olé ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Completada Santuario Interior Trofeo Por completar todas las guaridas de los diablo No está nada más No te habrás dejado llevar, ¿verdad? Ellos son unos monstruos Pero tú no Esos son los lugares que he podido vincular a Martin Lee Y les hemos complicado la vida a los demonios Y se la hemos facilitado al fiscal para montar un caso Gracias, M.J. Te debo una cena ¡Qué bien! ¿Qué tipo de restaurante tenías en mente? El que quieras, siempre y cuando sea de menú Pues esto es todo por hoy, chicos Si os ha gustado, dadle un like, suscribiros y campanita ¡Hasta la próxima!